Si ya me conocéis, sabéis que me flipa hablar de equipos de Fórmula 1, de pilotos de Fórmula 1 Pero muy pocas veces hablo de equipos de Fórmula 1 que están por venir Y hoy es el día, porque son los protagonistas, con la noticia de la reestructuración de Audi Que es un equipo que aún no está en Fórmula 1 Aunque, bueno, sí está, porque es Sauber, pero en fin, entendedme, ¿no? Un poquito la introducción, un poquito como lo extraño, un poquito como el engagement Para que tú te quedes en el vídeo, ¿no? Imagínate que eres una persona que ha pinchado en el vídeo Y digas, uh, qué interesante la noticia que vas a contar, Fons Pero ya la has puesto en el título, ¿por qué te haces el interesante? ¿Me queréis dejar en paz? ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons Vamos a hablar de Audi, vamos a hablar de esta reestructuración, de esta noticia Y de la vuelta de una persona que echábamos de menos, un poco, ¿no? Alguien, digo yo, yo sí lo echaba de menos, porque era un grandísimo profesional Y el villano de una historia mal contada, la de Ferrari Matías Binotto vuelve a la Fórmula 1 Y vuelve, quizá, al único sitio al que no había sonado Matías Binotto lleva un poco desde que salió de Ferrari en el año 2022 Siendo rumoreado para, especialmente, los dos que suenan con más fuerza Aston Martin y Alpine ¿Vale? Aston Martin, es verdad que hace poco anunció a Andy Cowell Que aunque es cierto que va un poco en un perfil más técnico y general Es un tío con mucha experiencia en motores Y en Alpine, bueno, ha fichado a Briatore, que mola Y ya está, pero no te va a ayudar con los motores Es otra movida, Alpine Así que, finalmente, la vuelta de Briatore a la Fórmula 1 que se rumoreaba Será en Audi, en el equipo alemán Cuando entre en el año 2026 Pero va a empezar sus funciones ya Siendo Sauber, ¿vale? Porque, esta es la noticia también muy importante Y muy tocha Seidel, Seidel del que vamos a hablar largo y tendido Porque yo soy un tío del que soy bastante fan Desde lo que hizo en McLaren Deja el cargo de Team Principaliceo de Audi Deja de ser el que comanda la entrada progresivamente de Audi a la Fórmula 1 Y Oliver Hoffman, que era como la persona de Audi Que estaba al lado de André Seidel Digamos, en un perfil más técnico También deja el cargo, ¿vale? Y entraría Mati Abinotto Pues, en principio, a falta de más nombres Y hay más nombres que se rumorean Pero, por el momento, vamos a hablar de los oficiales Se nos morirá, por ejemplo, el nombre de Mike Crack El tal Team Principal de Aston Martin En principio, Mati Abinotto Pues, hasta que nos anuncie otra persona más Es el que se encargará de las dos cosas, ¿no? Entendemos Pero, vamos a hablar el porqué de esta situación, ¿no? Primero, desde el punto de vista de Mati Abinotto Que es el más rápido Creo que Mati Abinotto se quedó con ganas De seguir en Fórmula 1 Creo que tuvo que salir de Ferrari Por, bueno, al final La presión de ser la cara visible De un equipo como Ferrari Es muy duro O sea, ser Team Principal de un equipo de Fórmula 1 es duro Ser lo de Ferrari es el doble de duro Y... Yo me esperaba Un retorno de Mati Abinotto en este rol Porque recordemos que este rol Que va a asumir Mati Abinotto Puede ser como el que hacía Seidel Que no le veíamos en los circuitos apenas A Seidel se le ha visto muy poquito Desde el año 2023 Que asumiera este rol en el grupo Audi Por los circuitos Se le ha visto poquísimo El que ha estado por los circuitos pasándose Recordemos es A Lesio Aluni Bravi Que hasta el momento Y de esto no hay noticias Y no se ha dicho nada Aluni Bravi sigue siendo Ese Team Representative Que es el que va a los circuitos Que es el que tiene Ese cargo inferior Al resto de Team Principal De la parrilla Así que no me extraña Que Abinotto vuelva A gestionar un proyecto De Fórmula 1 Recordemos que es el artífice De la Ferrari más dominadora De todos los tiempos De los motores De la Ferrari más dominadora De todos los tiempos A inicios de los 2000 Y que luego A nivel técnico No lo hizo nada mal En Ferrari Se le podían criticar Muchas cosas a Abinotto En este canal Se le criticaron Muchas cosas a Abinotto Pero la mayoría Eran por falta de Capacidad comunicativa Realmente Eran más por torpezas A la hora de declaraciones Que realmente Por un mal trabajo En el coche De hecho La peor temporada de Ferrari Luego descubrimos Que fue por un apaño Que hicieron con la FIA Y por eso fue tan desastrosa Entonces Hay muy poco Que criticarle Creo realmente A Mati Abinotto A nivel técnico Más allá de no haber sido El mejor coche del todo Desde hace muchos años Pero bueno Eso es complicado Así que me alegro Del retorno de Mati Abinotto Y ya digo Me atrevería a decir Que va a ser Un retorno En segundo plano Un poco Veremos mucho A Mati Abinotto Seguramente le veremos Más en Hinwheel Que en los circuitos Pero bueno Esto ya es entrar un poquito A suponer Y luego está la otra parte La de Andrea Seidel Como Andrea Seidel Que era Parecía el hombre ideal Para comandar La entrada De un proyecto como Audi A la Fórmula 1 Pues ha durado Año y medio Porque entró en 2023 Y lo sacan ahora A mitad de 2024 Y esto significa cosas Y esto significa Que a los altos directivos De Audi Que no me preguntéis Un nombre Porque no los conozco No les estaba gustando Lo que está pasando Con la actual Sauber Recordemos que hace unos meses Audi Adquirió Ya por completo Sauber Que iban a hacerlo Como más despacio Y dijeron No venga Lo compramos ya Y empezamos un poco A enderezar el rumbo Desde ya Porque aunque a día de hoy Sea Sauber el equipo Este equipo va a ser Audi Y Sauber A día de hoy En 2024 En el momento de grabar este vídeo En el momento que ha saltado esta noticia Es el único equipo de la parrilla Que lleva cero puntos Y además Es un equipo que Viene Como esto más reciente De no mejorar nada Nosotros los resultados En un gran premio de Hungría En el que era el equipo Que más actualizaciones Ponía en el coche Algo No estaba haciéndose bien En Sauber Hemos visto incluso fallos A nivel De pit stops Fallos casi a nivel De equipo mater Han tenido muchísimos problemas Este año En equipos Sauber A la hora de gestionar Este tipo de situaciones Típicas de carrera Y creo que esto De alguna manera Es lo que le ha costado El cargo A Seidel y a Hoffman Y digo que les ha costado El cargo Porque me cuesta creer Que hayan decidido Los dos irse a la vez Y me cuesta creer eso Porque cuando el comunicado Llega por parte de Audi Y no primero De Seidel y tal Normalmente es que la decisión No la han tomado Seidel y Hoffman Aunque no lo tengo claro ¿Vale? Esto evidentemente Es un poquito Entrar a especular Y entrar a leer Un poquito entre líneas De la información Que nos dan los equipos Que evidentemente Siempre está reducida Y evidentemente Tiene el típico texto Firmado por Os lo digo ahora mismo Porque lo tenía por aquí apuntado El consejero delegado de Audi Diciendo que Os digo la frase literal Dolner ¿Vale? ¿Cómo se llama exactamente? Lo tengo por aquí Gernot Dolner Bueno, pues ahí Tenéis el nombre Por si un día Lo preguntan por ahí En quien crece millonario Me gustaría dar las gracias A Oliver y a Andreas Por su importante trabajo En el establecimiento De nuestra llegada A la Fórmula 1 Y su compromiso En la preparación de la misma Es decir Hasta luego Se me cuidan Ya digo Creo que no estarían contentos No estarían contentos Porque Es el peor equipo De la parrilla Ahora mismo es over Es el peor equipo De manera holgada Es verdad que también Me parece el equipo Con la pareja de pilotos Más floja De la zona baja De la parrilla Y creo que eso no ayuda Pero aún así Es un desastre Sober este año Y Es verdad que los proyectos Pueden mejorar mucho Y 2026 va a ser un año Con muchas novedades Y ta 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 Pero No creo que haya hecho gracia En la cúpula directiva De Audi Que Vayan a comprar El peor equipo De la parrilla Bueno ya lo tienen comprado Pero que vayan a ser El peor equipo De la parrilla Entonces Esto sumado a Los rumores De los que se lleva hablando Meses De Audi Está teniendo muchos problemas Para encontrar personal Especialmente para desarrollar El motor Creo que Le han costado el puesto Ya digo A Seidel Y a Hoffman En este caso Y creo que tiene sentido Que además Si los problemas De estos últimos meses Se enfocaban en encontrar gente Para desarrollar el motor Principalmente Hayan fichado A un tío del perfil De Mattia Binotto Que era un especialista En el asunto de los motores En la época de En la época de Ferrari Entonces Bueno Me sorprende mucho Me sorprende mucho Porque Andrea Seidel Es un tío Que me encanta Es un tío Que es probablemente El artífice El principal responsable El que puso la primera piedra En el camino De lo que hoy en día Es McLaren Que hoy en día McLaren es el mejor Equipo de la parrilla Podríamos decir Que ya ha superado a Red Bull El primer artífice El primero en En caminar el rumbo El primero en poner En poner orden En la casa walking Fue Don Zach Brown Evidentemente Tuvo su labor principal En tanto que Dueño del equipo Pero En tanto que CEO Mejor dicho Pero Andrea Seidel De team principal Creo que fue el responsable De poner allí cordura Y hacer que McLaren Volviera y recuperara Su grandeza La McLaren de 2019 Y 2020 Fue una muy buena McLaren Bajo el mando De Seidel Hasta que Hasta que él estuvo Y se fue Hasta que Perdón No sé hablar Hasta que él se fue a Sauber Y quedó Andrea Estela Ya cogiendo un poquito El testigo De lo que había hecho Seidel Andrea Seidel Perdón Me parece un Trabajador excelente Me sorprende Lo mal Que iba Sauber Sin él Con él al cargo La verdad Me pareció sorprendente A mí me pareció extraña La decisión de Vale Soy team principal Y CEO Pero mando un team Representativo al Paddock ¿No? Un poco extraña la situación Pero Pero sí Bueno Simplemente puede ser Que este proyecto No haya cuadrado Simplemente puede ser Que hayan sido discrepanzas Con la cúpula directiva Simplemente puede ser Que no estaba Entrando tanto dinero En Sauber Como para arreglar la situación Y ya está Pueden pasar mil cosas Creo que Seidel Sigue siendo un magnífico profesional Y a lo mejor Encuentras futuro Dentro de la Fórmula 1 Todavía Ahí está el pin ¿No? Sin una figura De team principal clara Ahí está Bueno Aston Martin ¿No? Que si se rumorea Que Mike Crack Podría salir En dirección A Audi Pues igual Es un nombre Para ocupar ese hueco El de Seidel No lo sé No lo sé Hablo un poco Por hablar Pero me sorprendería Que Seidel No tuviera futuro Dentro de la Fórmula Todavía Si es que él quiere A lo mejor ni quiere Ya con esto Le vale Y le es más Que es suficiente Así que Nueva etapa Para Sauber Pero desde luego No es una buena noticia Este tipo de cosas No es una buena noticia Que quien mandas liderar El proyecto hace año y medio Lo cambies el año y medio Y metas a una persona Totalmente diferente Algo no va bien en Sauber Esto explica por qué Casi ningún piloto Quiere ir a Sauber Por el momento Hay de Nico Hülkenberg Porque Nico Hülkenberg Estaba en Haas Y mejor que en Haas Está casi en cualquier sitio Independientemente de que Haas De vez en cuando Pueda ser un coche De media tabla No es un proyecto con futuro Y además Hülkenberg En tanto que Alemán Y en tanto que última etapa De su carrera Entiendo que le apetecía Un proyecto así Pero Ahora sin Seidel Que Vinoto me parece Un perfil excelente Y un perfil diferente Sobre todo diferente Pero Pero sin Seidel Que es que es increíble De verdad Perdón por volver a Seidel Pero Este tío O sea Es que Sustituyó a Eric Boulier Y reflotó McLaren Es una locura Eric Boulier Luego por cierto Se fue A ser El director Del circuito Del Paul Ricano Me parece Y también consiguió Sacarlo del calendario Eric Boulier Es una cosa Para hablarlo en otro vídeo Pobrecillo Pero Ya digo No encuentran pilotos En Sauber Y ahora mismo Están con Con una situación En la que tienen A Nico Hülkenberg Para 2025 Y ni Botas Y ni Botas Ni Zú Tienen contrato Todavía para el año Que viene Y Carlos Sainz Sabemos que tiene Un contrato en la mesa Si quiere De Sauber Desde hace meses Y no parece Querer firmarlo Y Esteban Ocon Podría ser otro Proyecto que igual Y nadie quiere Firmar ese contrato Entiendo que Botas Y Zú Son a los únicos A los que nos lo han ofrecido Pero es que llevan Un hierro este año Entonces No sé Es muy raro Porque El proyecto Audi Pinta muy bien Audi ha ganado En muchos sitios Tal Todo lo que queráis Pero para 2026 Yo me atrevo Me atrevo Vale voy a hacerme El atrevimiento Me voy a dar el lujazo De decir que 2026 Va a ser un desastre El 2026 de Audi A día de hoy Huele un poco A McLaren en 2015 Luego lo pueden arreglar Por supuesto Y no ser tan malo Como aquello Pero De primeras Audi Para el propio 2026 Pinta muy mal Van muy tarde O sea Tener un perfil así Técnico Y ficharlo Año y medio Antes de debutar En Fórmula 1 No es la mejor De las noticias Debería ser un proyecto Más estable Nadie entiende Cómo funciona Fórmula 1 A lo mejor Audi gana La primera carrera 2026 Pero lo lógico Es pensar Que van a sufrir En ese año 2026 Y yo quiero que Audi Sea un proyecto Que funcione En Fórmula 1 Creo que es positivo Para la Fórmula 1 Que cuando una marca Grande de coches Apuesta por la categoría Tenga un proyecto decente Y evidentemente Nadie espera que gane En el primer año Pero que sea un coche Que pueda estar pronto En media tabla O media alta Vale Creo que eso lo esperamos Lo esperamos todos Así que Bueno La bomba La bombita La noticia Que Vinoto vuelve Y que me alegro Que Seidel se va Me da pena Que Hoffman se va No me da tanta pena Porque no le ponía cara Y perdón Vale Conocí a Seidel Bien de la Fórmula 1 Y que cambian cosas En Audi Y que a ver si esto También implica Algún movimiento de piloto Carlos Sainz Se lleva muy bien Con Vinoto Quién sabe Pero también se lleva Muy bien con Seidel Entonces Eso no le ayudó No le convenció Veremos que sucede Que más nombres Se puede llevar Audi Ya digo Se rumoreaba El de Mike Crack Veremos A ver que pasa Con Audi Pero desde luego Es una noticia Una noticia importante Y os leo en comentarios Por supuesto Pensáis que este cambio Va a ayudar a Audi Pensáis que este tipo De movimientos Más bien alteran Lo establecido ¿Creéis que ha sido A lo mejor una bronquita Y ya De un Seidel Que quizá en algún momento Ha pedido algo de más Y han dicho Pues te echamos Quién sabe Que ha sucedido Os leo en comentarios Y recordad Que os podéis suscribir Al canal Si os gustan Los vídeos que hago Que hay gente Que le gusta Yo tampoco me lo explico Y que me podéis seguir En todas las redes sociales Que tenéis en descripción Que siempre es una caja Muy interesante para leer Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!